Y los trabajadores han formado parte fundamental de este proceso electoral. Es por eso que en este momento estamos con la compañera Yonalí Alvarado, que nos va a hablar un poco acerca de la participación de la fuerza laboral en este proceso. Muy buenas tardes, voy nuevamente aquí desde el Estado de Aracuy. Mi nombre es Yonalí Alvarado, represento a la Federación Bolivariana de Trabajadores en el Estado. Soy trabajadora en la industria azucarera Santa Clara y hoy nos encontramos nuevamente aquí 15 de octubre del 2017. En nombre de usted, comandante Hugo Rafael Chávez Fría, haciendo nueva historia dentro de la revolución. En este proceso de gobernador es el primer proceso llamado por nuestra constituyente electa. Desde la constituyente que ha nombrado nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy más de 12.000 a 15.000 trabajadores del sector público y privado nos encontramos ejerciendo nuestro derecho al voto. Le podemos reportar que hasta ahora llevamos más de un 52% de los electores sufragando en los diferentes centros de votación. Nosotros como industria azucarera Santa Clara tenemos ámbito electoral en 180 centros de votación en nuestro Estado y todo trabajador y toda trabajadora ha reportado su voto y se ha mantenido día a día activo, activo y confiando en la revolución. Confiando ahora nuevamente en la reelección del camarada Julio León Heredia como gobernador del Estado de Aracuy, un gobernador inédito, un gobernador complacido y un gobernador que tiene carisma y contacto directo con el pueblo. Buenas tardes. Esto ha sido todo por los momentos, esperamos un nuevo contacto más adelante, recordando que acá en Yaracuy se encuentra dispuesto a 810 mesas en 430 centros electorales. En las cámaras de Ali Santana y José Alexander Carabalí. Vive Televisión.